Dejamos las generalidades del abdomen y ya vamos a revisar algunos órganos en particular. En este caso comenzamos por el estómago, comenzamos por el tubo digestivo. Se dice pues que el estómago es una dilatación del tubo digestivo que tiene la forma de una letra J. Y asimismo, se dice pues que tiene la regla del número 2. ¿Por qué? Presenta dos superficies, una cara anterior relacionada con la pared abdominal y el hígado y una pared posterior en relación al páncreas y diafragma. Presenta asimismo dos orificios. El primero, el cardias, que lo comunica con el esófago. Y el segundo es un esfínter, un verdadero esfínter, que es el esfínter pilórico. Este se encuentra dividiendo estómago de duodeno. Presenta asimismo dos curvaturas. La que se encuentra a la izquierda se llama curvatura mayor. La que se encuentra a la derecha es la curvatura menor. Y vean, la curvatura menor a su vez tiene dos porciones, una porción vertical y una porción oblicua. Asimismo, el estómago también tiene dos ángulos. El primer ángulo se localiza aquí, en la unión del esófago con el fondo gástrico. Ese ángulo se llama incisura cardial o ángulo de Gis. ¿Este ángulo de Gis qué función tiene? Cuando el estómago está lleno, en estado posprandial, el ángulo de Gis bloquea el cardias. Es decir, ¿cuál es la función del ángulo de Gis? Previene el reflujo gastroesofágico. Obviamente en condiciones normales. Pero ¿qué pasa si ese ángulo está deformado producto de una hernia y etal? Simplemente no se va a conseguir esta función y va a haber un reflujo clínicamente significativo en este paciente. El segundo ángulo, ¿dónde se localiza? Justo aquí, a nivel de la porción vertical y horizontal de la curvatura menor del estómago. ¿Cómo se llama? Incisura angularis. Curvatura menor a la altura del cuerpo. ¿Por qué es importante esto? Hay una patología que afecta el estómago duodeno. Se llama úlcera péptica. La úlcera péptica puede ser gástrica y puede ser duodenal. Pregunta, ¿cuál es la localización más frecuente de la úlcera péptica gástrica? ¿En qué porción del duodeno es su localización más habitual? En la primera o vulvo duodenal. Ahora, si la úlcera se localiza en el estómago, úlcera péptica gástrica, ¿en qué zona es su localización más frecuente? Precisamente, curvatura menor en este ángulo. Aquí, incisura angularis, esa es la localización más frecuente de la úlcera péptica gástrica. ¿Qué más debo encontrar? Miren, desde el ángulo de Gis tras una línea imaginaria hacia el lado izquierdo y desde la incisura angularis tras una línea que se va hasta la parte más declive de la curvatura mayor del estómago y esto divide el estómago en tres, fondo, cuerpo y región pilórica. Y vean, la región pilórica tiene dos partes, una parte dilatada a nivel de la línea media y una parte estrecha cerca del pilórico. ¿Cómo se llaman esas dos zonas? Se llaman antropilórico, la parte dilatada, conducto o canal pilórico, la parte estrecha. Ambas forman parte de la región pilórica y de esa manera está distribuido o está dividido todo nuestro estómago. Como ustedes pueden haber visto en esta imagen, en la cual hemos visto curvaturas, orificios, caras, ángulos y demás, ¿qué debemos decir? Esta figura no está pues en una visión 3D como quisiéramos. ¿Y esto por qué? Porque todas las partes del estómago, desde el cardias hasta el píloro, no se encuentran a la misma altura. ¿Qué queremos decir? Hay elementos que están más superficiales o anteriores y hay elementos que están más profundos o posteriores. Y esto lo recordarán de repente cuando han ingresado a ayudar en una cirugía. Cuando han entrado a apoyar a una colalab o a una laparotomía, de todo lo que vemos acá, ¿qué es lo que se ve inmediatamente? ¿Qué es lo más superficial de todo esto que hemos podido ver? ¿Qué es lo que más rápido encontramos de todo esto cuando se ingresa a una cirugía? Lo más anterior, lo más superficial siempre es esto, la parte más distal del estómago. Antropíloro, primera porción del dueno lo encontramos fácilmente porque está más superficial. En cambio, si yo quiero ver el fondo gástrico, si yo quiero ver el cardias, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mover el hígado, tengo que mover el epíplon mayor, meter la cámara, sumergirme cerca al diafragma y ahí recién los voy a poder ver. ¿Qué queremos? ¿A qué queremos llegar? El estómago todo no está a la misma altura. La parte más profunda o posterior del estómago siempre es la parte más alta, cardias, fondo gástrico. La parte más superficial del estómago siempre, ¿qué cosa es? Es la parte más distal, región pilórica, píloro y primera porción del duodeno. Y esto también, ¿quién lo tiene que recordar? El que va a hacer endoscopías. El gastroenterólogo cuando va a hacer su endoscopía digestiva alta no agarre el endoscopio y lo mete así como una flecha, ¿no? Sino, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, entra por la boca, va al esófago y se tiene que ir en sentido posterior. ¿Por qué? Para llegar al cardias, llegar al fondo gástrico y si quiere mirar el píloro tiene que irse hacia adelante, siguiendo todas las curvaturas que normalmente tiene el esófago estómago dentro de la cavidad peritoneal. Cuando vimos esófago, dijimos el esófago tiene mucosa, sumucosa, muscular, la capa muscular, dos planos, circular interna, longitudinal externa y adventicia. ¿Cuáles son las capas que tiene el estómago? Mucosa, sumucosa, muscular, cerosa. Y la muscular tiene una particularidad adicional, no tiene dos capas, sino tiene tres capas. ¿Cuáles son? Longitudinal externa, circular media, oblicuo interno. Mientras en el resto del tubo digestivo solo tienen dos. Acá hay una adicional. Miren ustedes cuando se hace un corte a nivel del píloro. Gran cantidad de fibras musculares creando un verdadero esfínter anatómico que es el esfínter pílorico. Vemos aquí algunas de las células ubicadas en la mucosa gástrica. Células epiteliales, mucosas, parietales, principales y mógenas células que cada una de ellas va a tener una localización en particular y a su vez también van a tener una función en particular. Las células principales que hacen, producen pepsina renina. ¿Dónde las encuentro? Cuerpo fondo. Células parietales oxínticas, ¿qué hacen? Producen ácido clorhídrico factor intrínseco. ¿Dónde? Cuerpo fondo. Las células mucosas producen moco. ¿Dónde? A la altura del cardias. Las células enteroendocrinas, por ejemplo, las células G ubicadas en el antro, van a producir gastrina. Como ven, distintos tipos celulares con distintas ubicaciones en el estómago y también diversas funciones. Cuando nos hablan de las células parietales, vamos a decir, la mayor cantidad de células parietales, ¿dónde las encontramos? Fondo cuerpo. Por lo tanto, en la zona del fondo cuerpo es donde vamos a encontrar mayor cantidad de producción de ácido clorhídrico. ¿Cuál de las siguientes porciones del estómago es considerada la más posterior? Y recuerden acá lo que decíamos, el estómago tiene zonas que son más superficiales o más anteriores y zonas más posteriores más profundas. A ver, ¿qué dirían? Fondo, cuerpo, orificio del cardias, píloro, curvatura menor. ¿Qué es lo más posterior que encuentro aquí en el estómago? Píloro sería lo más anterior. Curvatura menor también está ubicado en sentido anterior. En cambio, el fondo gástrico está ubicado por detrás, está ubicado cerca del diafragma, está ubicado profundo, corresponde a la parte más posterior o más profunda del estómago. Recuerden lo que habíamos indicado, que es lo más superficial y más profundo de estas zonas. La irrigación del estómago está en base a un tronco que se llama el tronco celíaco. Este tronco celíaco, miren ustedes, aquí está la aorta, el esófago, curvatura mayor del estómago, curvatura menor, fondo gástrico, aquí está el duodeno, ángulo de traits, yeyuno, esto es la cabeza y cuello del páncreas, cuerpo, cola del páncreas, vaso. Ahí está ubicado nuestro tronco celíaco, rama de la aorta. El tronco celíaco tiene tres ramas. La primera se llama coronaria estomáquica o gástrica izquierda, la cual, miren, se dirige a la curvatura menor del estómago, irrigando las tres cuartas partes superiores de esta curvatura menor del estómago. Asimismo, también irriga el cardias y el esófago distal. Y esta en sí es la arteria, la rama más pequeña de todo el tronco celíaco. La segunda rama es la más larga, tiene un calibre mucho mayor, tiene un trayecto tortuoso, pasa por detrás del estómago y siempre adosado al borde superior del cuerpo y cola del páncreas. Se llama arteria esplénica. Cuando está en el borde superior del cuerpo o cola del páncreas, emite algunas ramas para esta zona. Pancreática dorsal, pancreática magna y arteria de la cola del páncreas. Antes de llegar al vaso de esta arteria esplénica, sale una rama para la curvatura mayor del estómago. Se llama gastroepiploica izquierda. Salen ahí las ramas directas para el vaso y a veces del mismo tronco de la esplénica o de alguna de las ramas que esté ingresando al vaso, salen las arterias que irrigan el fondo gástrico, que se llaman arterias gástricas cortas o vasos cortos. De esa manera, hemos descrito la segunda rama que tiene el tronco celíaco. La tercera, ¿cuál es la arteria hepática común? La arteria hepática común pasa a la altura de la primera porción del duodeno y aquí da origen a la gastroduodenal. Esta gastroduodenal siempre pasa por detrás de la primera porción del duodeno. Y recuerden, ¿qué úlceras o cuál era la localización de las úlceras que producían mayor sangrado en el caso de las úlceras pépticas? ¿Quiénes eran las más sangronas? Las úlceras gástricas o las úlceras duodenales. Siempre mayor sangrado eran de las úlceras duodenales. Y sobre todo, ¿de qué cara? Cara posterior. ¿Por qué? Porque estas están irrigadas por esta gastroduodenal. Si alguna úlcera compromete las ramas de este vaso, produce un sangrado muy significativo en el paciente. Esta arteria gastroduodenal se subdivide en dos. Dos, pancreático duodenal superior para irrigar cabeza de páncreas y duodeno. Y la otra se llama pan gastroepiploica derecha, que irriga el resto de la curvatura mayor del estómago. Cuando la hepática común dio origen a la gastroduodenal, cambia de nombre, deja de ser hepática común y se convierte en hepática propia. La hepática propia siempre va acompañando a la vena porta y a la vía biliar. Esta arteria hepática propia emite la última rama para irrigar el estómago. ¿Cómo se llama? Gástrica derecha o pilórica. ¿Qué? O sea, la estomosa con la izquierda y ahora sí está completo el circuito de la curvatura menor del estómago. La hepática propia da dos ramas. Hepática derecha y hepática izquierda para cada uno de los hígados. Y de la arteria hepática derecha, habitualmente sale la arteria que irriga la vesícula biliar, denominada arteria cística. Como ustedes ven, miren, aquí está toda la organización, producto de las ramas del tronco celíaco. Si queremos enfocarnos sólo con la irrigación gástrica, tendríamos esto. Arteria de la curvatura menor del estómago, las gástricas a secas. Gástrica izquierda o coronaria estomáquica, rama del tronco. La gástrica derecha o pilórica, rama de hepática propia. Las dos ramas de curvatura menor del estómago. Curvatura mayor del estómago, las gastroepiploicas o mentales. Gastroepiploica izquierda, rama de esplénica, gastroepiploica derecha, rama de gastro duenal. Fondo gástrico, irrigado por las arterias gástricas cortas, rama de esplénica. Y a veces como variante, existe una gástrica posterior que cuando existe, también es rama de esplénica. Con ello vemos estas preguntas, ¿no? Dice, ¿cuál de las siguientes arterias pasa por la curvatura menor del estómago? Recuerden que si es curvatura menor del estómago, son las gástricas a secas. Gástrica derecha, gástrica izquierda. La gástrica derecha, ¿cómo le llaman? Pilórica. La gástrica izquierda, ¿cómo se le llama? Coronaria estomáquica. ¿Cuál es la única que encontramos aquí en las alternativas? Coronaria estomáquica. Gastroementales no pueden ser porque estas van para curvatura mayor del estómago. El círculo arterial de la curvatura menor del estómago, nuevamente, curvatura menor, ¿por quién está formado? Recuerden que son las gástricas a secas, ¿no? Gástrica derecha o pilórica, gástrica izquierda o coronaria estomáquica. ¿Qué cosa encontramos en las alternativas? Gástrica derecha, gástrica izquierda. Dejamos la parte de irrigación y ahora pasamos a lo que es la inervación. Recuerden que la inervación está enfocada a lo que son los nervios vagos. Recuerden que esto también está en función o aplicación clínica con respecto a lo que es la úlcera péptica, las llamadas vagotomías. La inervación gástrica viene un primer nervio, el nervio vago anterior o tronco vagal anterior, el cual siempre va cercano a la curvatura menor del estómago. Antes de llegar al estómago, emite unas ramas para el hígado, vesícula biliar y vías biliares. Se llaman ramas hepáticas o hepatobiliares. Posterior a la emergencia de estas ramas, cambia de nombre, deja de ser tronco vagal anterior y pasa a llamarse nervio gástrico anterior o de la tarjeta anterior. Cuando está en la curvatura menor del estómago, emite ramas para el fondo, para el cuerpo y para la región pilórica. Las ramas que van a fondo cuerpo se denominan ramas secretoras. ¿Por qué? Porque estimulan a la mayor cantidad de células parietales que encontramos precisamente en fondo y cuerpo. En cambio, las ramas que van a la región antropilórica, que característicamente en muchos libros la han llamado la pata de cuervo, son ramas consideradas motoras. ¿Para qué? Para la contracción y mezcla del contenido gástrico y en segundo lugar, para enviar el contenido gástrico al duodeno. De las ramas hepáticas que previamente habían nacido por aquí, sale un nervio denominado nervio pilórico. ¿Cuál es la función del nervio pilórico? Relajar el píloro. ¿Qué quiere decir? Por un lado, la musculatura del estómago se contrae para enviar el contenido al duodeno y por el otro lado, el nervio pilórico se relaja y se apertura para que se pueda dar un adecuado vaciamiento gástrico. La siguiente rama es el nervio o tronco vagal posterior, el cual, antes de llegar al estómago, emite una rama al plexo solar, la rama celíaca, que muchos le llaman de esta manera, el asa memorable de Breisberg, y a partir de ahí pasa a llamarse nervio gástrico posterior o de la target posterior, que tiene las mismas ramas, ramas para fondo cuerpo, secretoras, ramas para la región antropilórica, ramas motoras. De esa manera, está dada toda la inervación, lo que es para el estómago. Inclusive, a la primera ramita que sale del gástrico posterior y que se va al fondo gástrico, muchos le pusieron ese nombre, nervio criminal o nervio asesino de gracia. Esta descripción la encontramos en el libro Michans de cirugía. Según la clasificación japonesa, para lo que es el cáncer gástrico, se han dispuesto 16 grupos anelionales, de los cuales, los 6 primeros, paracardial derecho, paracardial izquierdo, curvatura menor, curvatura mayor, suprainflapilórico, son llamados perigástricos. Y específicamente, son los que se resecan, son los que se disecan cuando se hace una linfa de anectomía D1. Recuerden que la linfa de anectomía D1, solo se aplica para patología benigna. No puedo ofrecerle un D1 a un paciente que tenga un adenocarcinoma gástrico. Estaría haciendo una cirugía insuficiente. Si yo reseco los 6 primeros grupos ganglionares y adicionalmente, 7 gástrica izquierda, 8 arterias empáticas comunes, 9 troncos celíacos, 10 hiles plénicos y 11 arterias plénicas, hasta ahí, estoy haciendo una linfa de anectomía D2. Y la linfa de anectomía D2 sí es el gol estándar para el manejo del paciente que tenga adenocarcinoma gástrico. Hasta ahí debo hacer la resección. La clasificación japonesa dice, también hay un D3 que compromete pues el resto de los grupos ganglionares, 12 ligamentos de pato dodenal, 13 retropancreático, mesentélicos superiores, cólicos médicos, cólicos medios y aorta abdominal, los paraórticos, pero se ha demostrado que así hagamos un D3, el resultado no es superior a ser simplemente un D2. Por eso actualmente, si hablamos del gol estándar del manejo del paciente que tenga cáncer de estómago, es la gastrectomía, total o subtotal, más la linfa de anectomía D2, hasta el nivel que acabamos de mencionar. Comenzamos con lo que es la primera parte del intestino delgado. Recuerden que el intestino delgado tiene tres porciones, duodeno, yeyuno, ilio. El duodeno es la primera porción de ellas, es la parte fija, la parte retroperitoneal que siempre se encuentra apoyada sobre la columna y tiene más o menos esta forma, ¿no? Esta arquitectura a modo de letra C o también llamado marco duodenal. Su límite superior hasta L1, su límite inferior hasta L3, el ángulo de 3 que lo vincula con el yeyuno hasta L2. Cuatro porciones, la primera ascendente hacia la derecha, 5 centímetros, también se llama bulbo duodenal. La segunda, vertical descendente, 7.5 centímetros. La tercera, horizontal o transversal de derecha a izquierda, 10 centímetros de longitud. Y la cuarta, ascendente hacia la izquierda, nuevamente, de 2.5 centímetros de longitud. Esta concavidad que se forma entre las cuatro porciones del duodeno llamadas marco duodenal, sirve para que ahí se aloje la cabeza del páncreas. ¿Y esto para qué sirve? Favorece el drenaje de los conductos biliares, el conducto colédoco, y del conducto pancreático, el wirsum, hacia el duodeno. Para eso está dispuesto de esta manera. Límite superior del duodeno, el píloro, límite inferior del ángulo de traits. Como ya mencionamos, es una estructura retroperitoneal ubicada en el marco duodenal, la longitud y las diferentes porciones con su respectiva longitud característica. Vemos en esta imagen, miren, aquí está el píloro, aquí está el duodeno y aquí está el ángulo de traits. Este es el marco duodenal y ahí está ubicada la cabeza del páncreas. ¿Qué porción del páncreas está dentro de la concavidad en forma de letra C que tiene el duodeno? ¿Qué parte específica? El o la cabeza. Recuerden que si un paciente tiene una tumoración periampular que afecte el duodeno, que afecte la ampolla de váter, que afecte la vía biliar distal o que afecte la cabeza de páncreas, yo tengo que resecar duodeno con cabeza de páncreas. ¿Cómo se llama esa cirugía? Esa es la duodeno-pancreatectomía cefálica o cirugía de Whipple. Es el tratamiento de elección. Y se tiene que sacar los dos juntos porque los dos están pegados. Cuando vemos el duodeno en su superficie interna, lo que más nos llama la atención es esto. Una cantidad muy grande de pliegues circulares. Esos pliegues circulares se llaman válvulas conniventes o pliegues circulares de Kerckrin. Son las válvulas que están ubicadas en el intestino delgado. Los voy a encontrar no solo en duodeno, sino también en yeyuno y en menor cantidad en el ilion. La única zona del intestino delgado que no tiene válvulas conniventes, ¿cuál es? La primera porción del duodeno o vulvo duodenal. ¿Qué más debo de encontrar a nivel de la segunda porción del duodeno? Estos. La carúncula o papila duodenal. La primera, carúncula o papila duodenal mayor. ¿Qué cosa es la carúncula mayor? Es la desembocadura de la ampolla de váter. Recordemos, ¿qué cosa era la ampolla de váter? Era la unión del conducto colédoco y el wiris. Todo esto protruye en la segunda porción del duodeno y eso se llama carúncula mayor. Dos centímetros por encima encontramos la carúncula menor que es la desembocadura del conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini. Esta carúncula mayor es la que tiene que ser identificada por el gastroenterólogo y es la que tiene que seccionar al momento de querer hacer una colangio-pancreato-retrogradendoscópica, es decir, una CEPRE para el tratamiento de la coledocolitiasis en la mayoría de los casos. Visualizamos aquí el órgano que se encuentra ubicado dentro del marco duodenal. Es el páncreas. Longitud desde hasta 20 centímetros ubicado también retroperitonealmente coloración blanco-grisácea o amarillenta. Debemos tener en cuenta que de derecha a izquierda tiene las siguientes porciones cabeza de páncreas, proceso uncinado de páncreas o gancho de páncreas, cuello, cuerpo y cola del páncreas. Vean ustedes que la cola del páncreas siempre está en relación con lo que es el vaso. Se dice en algunos casos que el páncreas tiene dos porciones, una porción derecha horizontal y una porción izquierda oblicua. La porción derecha horizontal ¿quién la forma? La cabeza y el cuello. La porción izquierda oblicua ¿quién la forma? El cuerpo y la cola del páncreas. Funciones que tiene la glándula pancreática, una función endocrina, producción de hormonas, insulina, glucagonzoma, hematossatina, las cuales van a ir directamente al torrente sanguíneo y a la circulación general. En cambio, la función exocrina, que son la producción de enzimas, amilasa, lipasa, proteasa, van a través del conducto de Wilson y Santorini y estos van a la segunda porción del duodeno para hacer la digestión de los alimentos. Relaciones anatómicas. Miren ustedes, esta es la cara posterior del duodeno y la cabeza del páncreas. Y aquí nosotros podemos ver el colédoco cómo primero pasa por detrás y luego a través de la cabeza del páncreas para unirse con el Wilson y desembocar en el duodeno. ¿A qué queremos llegar con esto? Un paciente que tenga un tumor en la cabeza del páncreas y este tumor comienza a crecer, puede llegar a comprimir y a invadir el colédoco distal. Por eso es que la clínica más habitual de los tumores de cabeza de páncreas ¿cuál es? Ictericia obstructiva. Por invasión de este colédoco distal, justo una relación anatómica muy importante. Miramos acá, aquí vemos un corte transversal del abdomen. Aquí está el riñón derecho, riñón izquierdo, aquí está el vaso, vena cava inferior, arteria aorta, vena esplénica, acá vemos el cuerpo y cola de páncreas, acá está ubicado el estómago y miren, el espacio que está entre cuerpo y cola de páncreas y el estómago, esto se llama transcavidad de los epiplones. Recuerden que un paciente que tiene pancreatitis aguda, dentro de sus complicaciones, la complicación quizás más frecuente es el llamado pseudoquiste pancreático. Ese pseudoquiste pancreático ¿dónde se aloja? ¿dónde se ubica? Precisamente en la transcavidad de los epiplones y está delimitado por las distintas paredes de la transcavidad de los epiplones. Los conductos excretorios que tiene la glándula pancreática, conducto de Wilson, el cual comienza en la cola, pasa por el cuerpo, llega al cuello, se une con el colédoco distal, forma la ampolla de váter y todo esto produce una elevación en la mucosa del duodeno llamada carúncula o papila duodenal mayor. El conducto accesorio comienza en el proceso encinado, pasa por la cabeza y también desemboca directamente hacia lo que es la carúncula duodenal menor en la segunda porción del duodeno. Miremos acá, colédoco comas Wilson, forman ampolla de váter, todo esto está rodeado por fibras musculares que forman el llamado esfínter de Odi y todo esto desemboca a la segunda porción del duodeno. Finalmente, la irrigación, la irrigación del páncreas, ¿por quién va a estar dada? Si hablamos de la cabeza y el cuello, está irrigado por las dos arterias pancreáticos-duodenales. Pancreático-duodenal superior, rama de gastro-duodenal, pancreático-duodenal inferior, rama de mesentérica superior. Si hablamos del cuerpo, las dos pancreáticas, dorsal y magna, si hablamos de la cola, arteria pancreática-caudal, todas ellas ramas de la esplénica y en sí, la irrigación de cuerpo y cola del páncreas siempre está dada, siempre está debida a lo que es la arteria esplénica. Dice, la cabeza del páncreas se relaciona o está muy cerca de qué otro elemento dentro de la cavidad abdominal. ¿Está cerca del ángulo de traits? ¿Está cerca del colon ascendente? ¿Está cerca del lóbulo hepático izquierdo? ¿Está cerca del vaso? ¿O está cerca de la segunda porción del duodeno? Precisamente, la cabeza del páncreas está en contacto directo con la segunda porción del duodeno y es ahí donde se da la desembocadura de la ampolla de váter y de los conductos biliares y pancréticos hacia el duodeno. Listo, paramos ahí un ratito para su descanso y luego continuamos con el resto de temas que le demos para la charla de hoy día. Gracias. Gracias. Vamos a continuar con los temas que tenemos para hoy. En esta parte vemos lo que es el intestino delgado. Continuando viendo lo que es el intestino delgado ahora vemos lo que es Y1-Illium. Y acá sobre todo lo que vemos es una comparación de ambos. En este caso el Illium corresponde a los tres quintos inferiores, el Y1, los dos quintos superiores y aquí llegamos a una primera conclusión. El Illium siempre tiene mayor longitud, es más largo que el Y1. Las paredes, la pared es mucho más gruesa a nivel Illium y mucho más delgada a nivel Illial. Si comparamos el lumen, el lumen del Y1 es mucho mayor al lumen que encontramos a nivel del Illium. Por eso que cuando se habla del Illiumiliar que es un cuadro obstructivo de intestino delgado producido por un cálculo, este cálculo se va a quedar impactado en el Illium terminal o en la válvula de la Illium secal ya que estos son los elementos más estrechos. Existe mayor grasa a nivel del mesenterio del Illium menos grasa a nivel del mesenterio del Y1. Si vemos las arterias que irrigan el Y1 son arterias largas de gran calibre y vasos rectos también de gran calibre. En cambio, cuando vemos las arterias del Illium son arterias muy delgadas, arterias cortas de menor calibre y que tienen que unirse varias veces formando arcos de primer, segundo o hasta de tercer orden y a partir de ahí recién salen los vasos rectos que también son vasos rectos muy pequeños y de corto calibre. Si vemos la superficie interna del Y1 vemos una gran cantidad de pliegues que son las válvulas cogniventes, en cambio a nivel ilial encontramos muy pocas válvulas cogniventes, inclusive ya casi cercano a la válvula iliocecal ya no se aprecian muchas de estas válvulas. Asimismo, cuando vemos el borde antimesentérico del Illium, justo en su pared encontramos folículos linfoides. Estos folículos linfoides se llaman placas de Peyer. Recuerden que las placas de Peyer en el tubo digestivo están ubicadas en tres lugares, Illium terminal, ciego y apéndice secal. En el caso del apéndice secal tiene gran importancia, ¿por qué? Porque cuando hablamos de la etiología de la apendicitis agudas hablamos de la hipertrofia de los folículos linfoides. Específicamente esos folículos linfoides ¿qué nombre tienen? Tienen el nombre de placas de Peyer, son los que se van a obstruir. Si vemos la irrigación del intestino delgado esta va a estar asociada a lo que son las ramas de la mesentérica superior. Del borde izquierdo o de la convexidad izquierda de la mesentérica superior van a salir de cuatro a seis arterias yayunales de las cuales son largas de gran calibre forman arcos de primer orden y aquí vasos rectos también largos y de gran calibre. En cambio cuando vemos la irrigación a partir del Illium van a formarse entre nueve a trece arterias ciliales las cuales se tienen que anastomosar varias veces entre sí formando arcos de primer, segundo y hasta de tercer orden para recién de ahí salir los vasos rectos que son los que van a llegar a la superficie intestinal. Cuando vemos el intestino grueso que es la siguiente parte de todo este tubo digestivo el intestino grueso comienza aquí a nivel de la válvula hilocecal y termina en el margen anal. Mide una longitud promedio de hasta dos metros un diámetro que puede ser variable estrecho de 2.5 a nivel del canal anal y marcadamente dilatado a nivel de lo que es el ciego y la ampolla rectal. Presenta las siguientes medidas el ciego de 5 a 6 centímetros de longitud o de altura el ascendente de 15 el colon transverso de 50 el colon descendente de 25 centímetros el colon sigmoides de 40 centímetros el recto de 12 a 15 centímetros y finalmente el conducto anal de 2 a 4 centímetros. Todo eso corresponde al llamado intestino grueso. Si hablamos puramente de lo que es el colon el colon está constituido por el ciego y apéndice secal colon ascendente ángulo hepático del colon colon transverso ángulo esplénico del colon colon descendente y colon sigmoides. Características propias del colon en su superficie vemos estas saculaciones de grasa llamadas apéndices epiploicos vemos unas saculaciones en toda su pared esto constituye las llamadas austras que son características de la pared colónica y asimismo en su superficie podemos encontrar estas bandeletas de tejido constituidas por las fibras longitudinales externas del colon que se llaman las teñas cólicas en total tres teñas cólicas las cuales van a confluir en la base del apéndice se continúan a lo largo de todo el colon y desaparecen a nivel de la unión recto-sigmoidea si comparamos las paredes del colon versus la pared del yeyuno ilion y del duodeno la pared del colon siempre es mucho más delgada debido a que debido a que acá la capa circular la capa longitudinal externa se encuentra condensada en estos tres paquetes que son las teñas cólicas el colon asimismo presenta zonas peritoniales y retroperitoniales ¿cuáles son las zonas peritoniales? el ciego el transverso y el colon sigmoides en cambio ¿cuáles son las zonas retroperitoniales? el colon ascendente y el colon descendente que están fijos a la pared colónica asimismo también existen mesos asociados al colon el apéndice secal tiene un meso llamado meso-apéndice el lugar donde está ubicada su arteria el colon transverso también tiene un meso que se llama el meso-colón transverso donde están los vasos cólicos medios y a nivel del colon sigmoides está ubicado el meso-colón sigmoides donde están los vasos sigmoideos dice cuando el colon se llena de medio de contraste una radiografía contrastada de colon un enema varitado y se toma una radiografía este puede identificarse mediante qué característica es decir ¿de cuál de las alternativas me dice efectivamente esto es colon y no es otro segmento del tubo digestivo? pila de monedas recuerden que la pila de monedas es cuando las válvulas conviventes están edematizadas y distendidas eso es intestino delgado eso es obstrucción de intestino delgado los pliegues circulares válvulas conviventes también es intestino delgado los apéndices epiplóicos son grasa que están ubicados en la superficie en la pared del colon pero no se comunican con la luz por lo tanto no se van a llegar de medio de contraste y no lo vamos a poder ver en una radiografía del mismo modo las tenias las tenias están en la superficie del colon y no se van a pintar con las estructuras de contraste entonces las austras o aboyaduras o saculaciones que tiene la pared colónica esas sí van a ser su característica propia vemos aquí la primera porción del intestino grueso y específicamente lo que es el colon es el ciego ubicado en fósiliaca derecha y tiene como límite superior la válvula hilocecal aquí está la válvula hilocecal de la válvula hilocecal hacia abajo ciego de la válvula hilocecal hacia arriba colon ascendente que debemos tener en cuenta la válvula hilocecal también se le llama de esa manera se describe en ellas un labio superior un labio inferior y dos frenillos y miren estas dos imágenes ambas son de válvulas hilocecales aparte de que son de libros diferentes tenemos que tener en cuenta dos diferencias significativas en esta imagen donde vemos los frenillos y labios esta es una imagen de una válvula hilocecal en un cadáver es lo que veríamos en un anfiteatro de anatomía en cambio esto es lo que ve el endoscopista cuando hace una colonoscopía miren que forma tiene la válvula hilocecal en un sujeto vivo bajo una endoscopía tiene forma de papila asimismo dos centímetros por debajo de la válvula hilocecal encuentro otro orificio ese otro orificio es el orificio apendicular que para algunos libros dicen tiene una válvula la válvula de la apéndice secal le llaman la válvula de Gerlach es el nombre propio de esa válvula precisamente la apéndice secal se encuentra unido hacia el nivel del ciego justo en la zona donde están intersectándose donde están confluyendo las teñas recuerden que una forma para poder identificar el apéndice secal si es que no lo hemos podido visualizar rápidamente es coger una de las teñas seguirla y eso nos va a llevar a la base apendicular el apéndice tiene un meso ese meso se llama el meso apéndice y en ese meso apéndice ¿qué cosa voy a encontrar? en el borde libre está ubicada la arteria apéndicular la cual tiene que ser ligada tiene que ser controlada en un paciente que se hace una apendicectomía de todas las variedades en posturas que tiene el apéndice que puede ser pre-ilial retro-ilial pélvico sub-secal o retro-secal de todas las posiciones la posición retro-secal siempre es la posición más frecuente que vamos a encontrar la arteria apéndicular ubicada en el meso apéndicular ¿rama de quién es? es rama de la iliocólica y esta a su vez de la mesentérica superior precisamente aquí nosotros vamos a poder ver la irrigación del colon vemos los diferentes elementos miren ciego ascendente transverso descendente sigmoides recto y conducto anal aquí está ubicada la aorta aquí está el ángulo de Trace y aquí nosotros vemos esta primera arteria la arteria mesentérica superior de la cual sale una primera rama llamada iliocólica esta iliocólica a su vez da todas estas ramificaciones arteria para el hilo en terminal arteria para el apéndice secal anterior secal posterior y su rama cólica es decir irriga toda la confluencia de la región iliocécal en ese paciente siguiente rama de la mesentérica superior arteria cólica derecha que irriga colon ascendente ángulo hepático y una partecita del transverso tercera y última rama que sale de la mesentérica superior arteria cólica media irriga el ángulo hepático colon transverso hasta los dos tercios derechos hasta aquí llega la irrigación de la arteria mesentérica superior siguiente rama arteria mesentérica inferior también rama de la aorta primera rama que emite arteria cólica izquierda que irriga colon transverso ángulo esplénico del colon colon descendente siguiente rama originada en la mesentérica superior arterias sigmoideas de estas arterias sigmoideas salen tres primera segunda y tercera arteria sigmoidea y finalmente la misma mesentérica inferior cambia de nombre deja de llamarse mesentérica inferior y pasa a llamarse arteria rectal o hemorroidal superior para irrigar los dos tercios superiores del recto miren y de esa manera se irriga el colon como ustedes pueden apreciar da la apariencia de que todas las ramas están unidas entre sí la iliocólica con la cólica derecha la cólica derecha con la media la media con la izquierda la izquierda con las sigmoideas las sigmoideas con la rectal y eso tiene un nombre todo eso se llama arteria marginal del colon o arco de drumón es la continuidad de todas las arterias que me asegura tener un buen soporte vascular así haga la ligadura de vasos importantes existen puntos anastomóticos frecuentes la anastomosis de la rama terminal de la mesentérica superior con la iliocólica arco de treves la anastomosis entre la cólica media rama de mesentérica superior con la cólica izquierda la rama de mesentérica inferior se llama arco de riolano el cual asegura un soporte vascular importante a este nivel y existen asimismo puntos críticos a nivel del ángulo esplénico punto crítico de Griffith a nivel de la unión recto sigmoidea punto crítico de SUDEC ¿qué cosas son? a pesar de todas las anastomosis a pesar de todos los arcos a pesar de todo ese soporte vascular que aparentemente sería el óptimo para el colon estas dos zonas punto crítico de Griffith y punto crítico de SUDEC son las que sufren las que tienen menor fuente de irrigación dentro de la pared colónica si nuestro paciente sufre de colitis isquémica o una reducción muy acentuada de la bulemia ¿qué va a suceder? estas son las zonas que más sufren con alto riesgo de isquemia con alto riesgo de necrosis y hasta perforación de esas zonas el drenaje venoso miren cómo está distribuido vena mesentérica superior recoge la sangre de la vena iliocólica de la vena cólica derecha y de la vena cólica media la vena rectal superior se transforma y se convierte en la vena mesentérica inferior esta vena mesentérica inferior recoge la sangre del colon sigmoides recoge la sangre de la vena cólica izquierda la vena mesentérica inferior se une con la vena esplénica la vena esplénica se une con la vena mesentérica superior y esto forma la vena porta. ¿Qué queremos decir? Toda la sangre venosa del colon y del recto superior finalmente termina en la porta y esto termina en el hígado. Y esto porque es importante recordarlo, sobre todo con las neoplasias. Si un paciente tiene un cáncer de colon o de recto superior y las células tumorales van por vía hematógena, ¿cuál va a ser su lugar más frecuente de metástasis? Va a ser el hígado, lugar más frecuente de metástasis. El colon ascendente, ¿por quién está irrigado? Miramos, dice hemorroidal derecha. Si es hemorroidal, primero que es superior, medio, inferior. No hay derecha e izquierda. ¿Qué debo tener en cuenta? Esto irriga el recto. Y a mí me están preguntando, ¿colón ascendente no es? Mesentérica inferior, ¿qué cosa irriga? Una partecita del colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente. Colon sigmoides y recto. A mí me están preguntando, ¿colón ascendente? No es la respuesta. Tronco celíaco no tiene nada que ver con el colon. Siempre está acá de relleno. La arteria cólica izquierda irriga el colon descendente. A mí me están preguntando, ¿colón ascendente? En cambio, la mesentérica superior, a través de su rama cólica derecha, es la que irriga el colon ascendente. Dice, el riego de la porción transversa y descendente del colon proviene de las siguientes ramas. Cuando nos dicen de la porción transversa, me están pidiendo la irrigación de todo el colon transverso y todo el colon descendente. Aquí comenzamos a descartar cosas que obviamente no son. Miren, tronco celíaco. El tronco celíaco que está en las dos primeras alternativas no tiene absolutamente nada que ver con la irrigación del colon, por lo cual se están eliminados. Arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior, a través de su rama cólica media, irriga el colon transverso. Pero acá me están pidiendo colon transverso y adicionalmente también, ¿quién? El descendente. Por lo cual, mesentérica superior solita estaría incompleta la respuesta. Me voy a mesentérica inferior sola. ¿Mesentérica inferior qué cosa irriga? Una parte del colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente. También esta arteria, como única arteria, estaría incompleta la respuesta. Por lo cual, para que irrigue todo el colon transverso y también colon descendente, estaríamos hablando de las dos arterias. Entonces, tanto de la cólica media, por parte de la mesentérica superior, y de la cólica izquierda, por parte de la mesentérica inferior. Y ahí ya tenemos toda la respuesta. El arco de Riolano, ¿qué cosa era? Era la unión de la arteria cólica media, rama de mesentérica superior, con la cólica izquierda, rama de mesentérica inferior. Es el punto donde se están uniendo las dos arterias mesentéricas, tanto la mesentérica superior como la inferior. La arteria mesentérica inferior irriga los siguientes órganos, menos uno. Habla de mesentérica inferior. El recto, sí, a través de la arteria rectal superior. El colon transverso, también a través de la cólica izquierda. Colon descendente, a través de cólica izquierda. Sigmoideas, a través de las arterias sigmoideas. Pero el colon ascendente, aquí no tiene nada que ver. Porque el colon ascendente es irrigado por la cólica derecha, rama de mesentérica.